Música Música ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar No me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Música Música Música